Yo soy Virga Hernández No recuerdo ni su cara ni su voz Se me fue contigo mi Dios Con la luz de anochecer Ahora sé que no me supe comprender Se me fue sin amistad No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal Una tarde un día más Tan fugaz Que no me lo pude perdonar Me miró Solo como iba Yo sabía que tal vez Su sonrisa era un adiós Se me fue sin amistad No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan natural Se me fue tan natural Como el río almacenado Se me fue tan natural Yo no sé si me extraño, si al final me perdono, solo sé que ya no está, lo que es peor, no volveré. Yo no sé si me extraño, si al final me perdono, solo sé que ya no está, lo que es peor, no volveré. Jesús de Zamora, te felicito. Todo muy bien entonces. ¿Preparados estamos para escuchar la opinión de nuestro jurado? ¿Sí? Jesús de Zamora está comenzando. María Carmen Marín, escuchamos su opinión. Me gustó muchísimo tu interpretación, mucho más involucrada, sentida, contando la letra, muy bien afinada, muy bien esos agudos. Te felicito, muy buen trabajo. Muchas gracias, María Carmen. ¿Catia? Como ese programa llega a Chile, hay que decirle a Mirad Hernández que tiene una excelente imitadora aquí en el Perú. Alison, felicitaciones. Qué bien interpretas el drama presente. No te gana las ansias. Súper, así. Muy bien, muchas gracias, Katia. Señor Ricardo. Te he visto muy comprometida emocionalmente con el tema. Te he visto realmente en conflicto, en drama, interpretando mucho. ¿Te toca particularmente el tema de esto? Sí, sí es. ¿Y cómo manejas esa emoción? ¿Cómo haces que no te desborde? Porque técnicamente has estado bien también. Y eso podría ocasionar un desborde emocional. Bueno, es que es un trabajo constante, ¿no? Mira Hernández, es alguien que vengo siguiendo hace muchos años. Entonces, vengo practicando mucho de esto. Al principio de esta canción, al principio cuando la cantaba ya me ponía a llorar, pero es un trabajo constante, ¿no? Ok. Escúchame, creo que haces una excelente imitación. Me ha gustado mucho la interpretación. Creo que vocalmente hay algunas cositas que no me han gustado tanto. Creo que en las partes más suavecitas has perdido un poco de apoyo y un poquito el timbre. Pero en general el trabajo en conjunto es muy bueno. Felicitaciones. Excelente comentario de nuestro jurado. Por favor, le pido que tome asiento.